muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y estamos en un programa de videojuegos antes que nada os aviso que sobre las 7 y media dentro de un cuarto de hora aproximadamente un poquito más estaremos en nuestro canal de tweets en directo aquí en la descripción nos dejo el enlace de tweets así que venid a vernos ya disfrutar de un nuevo directo pero atentos todos hoy en este vídeo vamos a hablar de pues bueno la gran noticia que será mañana porque mañana es el día de abandone cuando presuntamente aparecerá el nuevo tráiler y hoy se ha encontrado una entrevista filtrada que podéis encontrar en el primer enlace en la descripción en nuestra página web en diapritoneta.com una entrevista filtrada a hassan kanraman que ha hablado a fondo sobre abandone y es que atentos vamos a hablar de toda esta entrevista que podéis ver en la fuente en la descripción como os digo y de muchas otras noticias más en esta entrevista filtrada a hassan kanraman ha hablado a fondo sobre abandone y explica que abandone es un fps con elementos de terror y que los rumores de que si ideo kojima estaba detrás han sido un problema para el desarrollo del juego abandone es un fps con elementos de terror así lo ha querido dejar claro hassan kanraman y los rumores sobre la participación de ideo kojima pues han sido un problema para todo el estudio no ha sido ha dicho bastante claro una distracción para el equipo que asegura no ha beneficiado al proyecto y bueno todos estos y otros detalles han sido desvelados por hassan kanraman en esta entrevista se trata del mismo artículo filtrado hace unos días en el que se explicaba que abandone no era silent hill pero que todo el asunto ha pesado en el equipo de desarrollo representando una importante fuerte de distracción aquí yo hago un paréntesis y digo lo siguiente porque creo que ellos también han aprovechado si realmente abandone no es ningún silent hill ni es ningún metal gear realmente ellos han jugado también con esa con esa baza y intentando incrementar un poco toda esa locura no hassan kanraman dice lo siguiente no tienes idea de la presión que estos rumores han ejercido han ejercido sobre el estudio ha sido una auténtica locura y también ha tenido un efecto negativo con el proceso de desarrollo creando mucha distracción pero estoy seguro de que a la gente le va a encantar va a disfrutar mucho de abandone creemos en el juego y pensamos que a los usuarios también les gustará respecto a la mecánica y el género del juego el responsable de blue box game studios ha explicado que se trata de un shooter en primera persona ambientado en un escenario realista pero con algunos elementos de terror no es ni muchísimo menos un subir valor al estilo de resident evil o siren hill pero definitivamente hay algunas secuencias de miedo el juego incluye un sistema que hemos creado nosotros mismos llamado realistic game interactions que determina cómo interactúas con otros personajes como se dice dentro de un mundo que parece realista y también hemos desarrollado un avanzado sistema de captura de movimientos la forma de disparar es diferente al habitual muy distante de call of duty mucho más lenta y mucho más realista y por ejemplo no hay hud sino movimientos del personaje que pueden comunicar la información que necesitamos así que si quieres comprobar tu munición tendrás que hacerlo manualmente mirando el cargador de la pistola y si el cargador del arma está vacío lo notarás a través de la retroalimentación háptica o escuchando el sonido del metal a través del altavoz del mando playstation 5 del dual sense así que varias cositas importantes que extraer de esta entrevista que por lo menos a priori hassan can ramán dice que no es ningún silencil que no está ideo kojima detrás que es un shooter con elementos de terror y no es un subirlo al horror o sea bastantes cosas que hablar de abandonet que desde luego pues tienen muy buena pinta pero no sé yo si le va a pesar al final toda esta campaña de marketing que pues ha tenido detrás y que bueno la gente mañana pues puede quedar muy decepcionada o no vamos a ver qué es lo que pasa qué sorpresas hay mañana con todo esto siguiendo con la información de playstation 5 volvemos con fórmula 1 2021 que ha tenido que desactivar temporalmente el audio 3d para los auriculares en playstation 5 nuevos problemas para la versión de play que se encuentra con otro impedimento apenas hace unos días después de que se volviera a habilitar el ray tracing en la versión de juego de playstation 5 se ha desactivado se ha tenido que desactivar el audio 3d a través de los auriculares en lo que respecta a fórmula 1 2021 en su versión para playstation 5 pues se han encontrado con un par de problemas técnicos el primero de ellos hizo que code masters desactivará temporalmente el ray tracing en la versión de ps5 para ayudar a la estabilidad y lo volvió a activar hace poco más de una semana ahora el departamento de audio está teniendo algunos problemas el parche 1.06 del juego acaba de salir recientemente a la luz y las notas del parche revelan que se ha desactivado temporalmente ese audio 3d cuando se utilizan auriculares al parecer ha causado algunos problemas de audio y code masters dice que se volverá a habilitar en cuanto se solucione así que esperemos sinceramente que no tarde mucho no el ray tracing sólo estuvo desactivado durante algo más de una semana así que esperemos que los plazos sean similares en este caso así que eso que bueno tenerlo en cuenta que ya está también por ahí no noticias importantes también ideo kojima que ha hablado también en esta vez por twitter y dice estar preocupado por un futuro sin juegos físicos no esta entrevista también bueno esta entrevista esta noticia también la podéis seguir en la tercera enlace en la fuente de descripción ideo kojima dice estar preocupado por un futuro sin juegos físicos el director de metal gear solid ideas trading lo cuenta todo ha escrito en twitter y el diseñador se comprometió a comprar películas libros y música en formato físico debido a su gran preocupación por los derechos digitales y los consumidores podrían perder repentinamente el acceso a sus bibliotecas digitales en el futuro debido a algún imprevisto y lo dice así los cds desaparecerán pronto cuando pienso en ello sigo comprando los aunque los tengo a granel con el tiempo incluso los datos digitales dejarán de ser propiedad de los individuos por iniciativa propia y cada vez que se produzca un cambio importante o un accidente en el mundo o en un país o en un gobierno en una idea en una en una tendencia el acceso a todos ellos podría ser cortado de repente no podemos acceder no podremos acceder libremente a las películas a los libros a la música que nos han gustado y es que la adopción de los juegos digitales como ya sabéis ha experimentado un importante impulso en los últimos años en parte influida por la pandemia del kobe 19 el mercado estaba en transición hacia lo digital antes de 2020 ya pero con el cierre de muchas tiendas a pie de calle por culpa de la pandemia pues esto parece haber acelerado el cambio hacia las descargas digitales y es algo que preocupa y bastante a ideo kojima y ahora atentos todos hablamos de back for blood que ya sabéis que está haciendo este fin de semana ha sido tendencia y los desarrolladores han explicado muchas cosas no han explicado la mecánicas de las cartas si habéis jugado o habéis visto mi streaming tanto en youtube como en tweets pues sabréis de qué se trata esto de las cartas no el próximo shooter de turtle rock studios pues está intentando forjar su propia identidad de varias maneras y una de ellas es con su mecánica de cartas que permite a los jugadores encontrar y equipar cartas que conceden bonificaciones y potenciadores únicos curiosamente este sistema no siempre ha estado presente en el juego en declaraciones a game byte el diseñador principal de back for blood brandon janet dijo que el equipo de desarrollo quería hacer hincapié en la elección del jugador y permitirle personalizar su estilo de juego como mejor le pareciera y decidió que el sistema de cartas junto con la aleatoriedad del botín y otras cosas pues serviría para ese propósito janet también dice que hay todo tipo de cartas que se pueden encontrar en el juego desde las muy útiles hasta otras de naturaleza mucho más divertida y quieren que los jugadores puedan cambiar su estilo de juego y su mundo por sí mismos y no lo que el director del juego se limite a le autorizar en su botón o la guía no así lo dice janet que esa es la idea de la incubación de preguntarse por qué pueden hacer que los jugadores cambien esto por sí mismos originalmente no eran cartas pero a medida que han ido construyendo el concepto de la carta era fácil de entender así que se convirtió en eso les encanta probar diferentes ideas usar las cartas para idear diferentes estilos de juego y con esas cartas o con algunas de las cartas poder contrarrestar pues bueno al director del juego y tal no a veces ni siquiera era para usos prácticos pero dice que les encantan las cartas que son simplemente divertidas también han confirmado que back for blood no tendrá un sistema de pase de batalla a todas todas no eso también que quede claro que lo han dicho además noticias también de última ahora un nuevo juego de sud park está en desarrollo así lo han confirmado sus creadores así que los creadores trade parker y madstone y aparentemente sud park studios lo desarrollarán internamente y es que esta semana se ha anunciado en bloomer que el dúo de sud park formado por trade parker y madstone han firmado un enorme acuerdo de 900 millones de dólares con paramount y vía con cbs para llevar un montón de contenido a su servicio de streaming paramount plus o paramount plus incluyendo un montón de sud park como una nueva película un montón de contenido de sud park como una nueva película seis temporadas más de la serie la friolera de 14 películas derivadas de la serie y un videojuego en 3d dice que hacen lo que quieren y les apoyan bastante y que son los tipos más afortunados del mundo así que grandes noticias muchísimas gracias a todos por estar ahí reventar el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao